Dialogías Escolares es un proyecto que me parece que es muy bueno y está motivando mucho a nosotros como jóvenes. Para resolver los distintos problemas que se presentan en los colegios, como peleas, bullying, maltratos, etc. Son unos talleres que nos dan a los estudiantes para encontrar soluciones mediante el diálogo. Nos dejan muchas enseñanzas de que podemos aplicar nuevas formas para solucionar problemas. A través de diferentes actividades como las obras de teatro, el arte. No se nos había dado esa oportunidad de poder conversar así, de esa manera, para resolver esos tipos de conflictos. Siento que es muy importante implementar esto no solo en los colegios, sino desde casa. Muchas gracias a la Secretaría de Gobierno por este programa que ha mejorado la institución educativa. Por la oportunidad que nos dieron y enseñarnos cómo se solucionó problemas. Eso lo voy a apreciar muchísimo y creo que no se me va a olvidar ni a mis compañeros. Es un espacio muy bonito donde aprendí muchísimo. Felicitaciones chicos. Realmente esto es lo que Bogotá necesita, que es una nueva generación que se le apuesta por la paz, que se le apuesta por el diálogo, que se le apuesta por tramitar sus conflictos de una manera distinta a cómo tristemente en nuestra sociedad la hemos resuelto muchas veces. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!